Hola, ¿qué tal? Soy Mere y hoy voy a cocinar sopas de zanahoria. Los ingredientes que necesitamos para esta receta son los siguientes. 400 gramos de zanahorias, una cebolla grande, sobre 200 gramos o así, 40 gramos de arroz, un litro de caldo de pollo, 4 rebanadas de pan así, una rama de romero o tomillo, lo que tengamos, un poco de sal, un poco de pimienta y 25 mililitros de aceite. Empezamos pelando las zanahorias. Bueno, ahora cortamos el pedúnculo y cortamos el rodaje. Vamos poniendo en la olla. Pelamos la cebolla. Cortamos. Da igual los trozos, porque luego lo vamos a moler todo. Y se junta con las zanahorias. Limpiamos un poquito. Ponemos la olla en el fuego. Encendemos. Y ponemos el poquito de aceite. Bueno, pues ahora que ya está el aceite caliente, ponemos las zanahorias y las cebollas. Y dejamos que rehogue un poco. Movemos un poquito. Ahora, en este punto ya ponemos el arroz. La sal. La pimienta. Movemos un poquito. Y ponemos el caldo de pollo. Y dejamos cocer de 20 a 30 minutos. Hasta que la zanahoria y el arroz estén tiernos. Ponemos también la ramita de romero. Si no tenemos romero, pues tomillo. Lo que se tenga. Ahora, mientras que se cuecen las verduras, vamos a cortar las rebanadas de pan en daditos. Vamos. Vamos reservando. Bueno, ahora freímos el pan. Sacamos y ponemos en un plato con un papel de cocina solvente para que quitarle todo el aceite. Bueno, pues vamos a ver cómo va esto. Lleva cociendo 20 minutos. Mira, entonces ya está la zanahoria tierna y está todo cocido. Ahora lo que vamos a hacer es... Se puede pasar por el pasapuré o molerlo con la batidora. Esperamos un poquitín que se fríe para molerlo con la batidora. Si te está gustando la receta, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos que hago y comparte con tus amigos. Bueno, pues pasamos con la batidora. Bueno, y yo la voy a dejar en este punto. Se pueden dejar más espesas o más clarita, como os guste. Bueno, pues servimos. Esto es unas sopas riquísimas para quien le guste las verduras. Calentitas ahora para el frío y muy nutritivas. Ponemos un poquitín de romero, unos cebollinos y ponemos los picatotes. Riquísimo. Plato terminado. Sopas de zanahoria. Espero que os gusten. Si os gusta, pues nada, dedito arriba. si os gusta. Sopas de zanahoria. labarte. que les perceba la práctica. Solo nos reinstallar